¿Qué está pasando exactamente con el mercado? Si la semana pasada teníamos unas tremendísimas correcciones, esta semana parece que está sucediendo todo lo contrario. Nos estamos viniendo aquí arriba, muy arriba. Estamos ya en el SPY, o bueno, si queremos mejor en el S&P 500, en el SPX, estamos ya 3.900. Queda espacio para seguir subiendo, quizás hasta nuestro Moving Average de 20, quizás hasta el Moving Average de 50, pero casi más importante, ¿por qué estamos subiendo? ¿Es este rally el definitivo o todavía nos tenemos que cargar de puts con este nuevo rally porque nos la vamos a venir hacia abajo de nuevo? Hey, YouTube, ¿qué tal estáis? Vamos a pegarle un repaso a los últimos acontecimientos específicamente macroeconómicos que están dirigiendo este mercado y vamos a ver, en mi opinión personal al menos, de qué va a pasar la semana que viene con el mismo mercado, si vamos a tener un movimiento alcista o si nos vamos a venir hacia abajo. Vamos a empezar desde el principio y, como tenéis en pantalla, estos son datos de ayer mismo, ¿de acuerdo? Jueves 23 de junio. Esto es lo que es el composite, composite, whatever, PMI. ¿Qué quiere decir? Bueno, tanto en manufactura como en servicios, Estados Unidos se está expandiendo o se está contrayendo. Sabemos que a medida que la Fed sube tipos de interés, digamos que el dinero es más caro y digamos que la demanda se contrae, etcétera, etcétera. Y ya empieza el informe con algo muy bueno o muy malo. Daros cuenta que, económicamente hablando, las malas noticias ahora vuelven a ser buenas noticias. La economía estadounidense se desacelera rápidamente en junio porque hay un giro en la demanda y las presiones inflacionarias empiezan a relajarse, por así decirlo. Y fijaros en los números. Tenemos el PMI Composite Output 51, en mayo lo tenemos 53. Services Activity Index 51,6, en mayo 53. Mínimo de 5 meses los dos. Continuamos con Manufacturing Output Index 49,6. Recordad también que el PMI nos deja algo bastante claro. Y es que todo lo que esté por encima de 50 es crecimiento. Todo lo que esté por debajo de 50 es contracción. Pues el Manufacturing Output Index está contrayéndose, se acaba de contrayer. Y llega a un mínimo, que no es broma, de 24 meses. Y pasa un poco más de lo mismo con el US Manufacturing PMI, o el Flash Composite en general, a 52, en mayo 57, pero volvemos a tener un mínimo de 23 meses. Esto es, digamos, una noticia muy mala para la economía porque efectivamente nos está diciendo que se está contrayendo y quizás se está contrayendo tanto más rápido y más antes en tiempo de lo que nos estábamos esperando. Tenemos que recordar que la FET apenas acaba de subir a 1,5 los tipos de interés y que todavía nos puede quedar cierto espacio para subir al 3,5 si realmente llegamos. Y de eso vamos a acabar hablando. Pero continuamos porque todavía hay más chicha. ¿Qué pasaba? Bueno, aquí tenemos, que esto creo que salía hoy efectivamente, el survey de los consumidores de la Universidad de Michigan. Y no sé si lo podéis observar aquí, ahora sí lo tenéis, que el consumidor acaba de, Jesús, qué grande está esto, el consumidor acaba de ponerse en un 50. Estos son unos mínimos históricos. Ya en mayo ya eran unos mínimos históricos, pues todavía nos seguimos hundiendo. ¿De acuerdo? Y hay algo mucho más interesante porque, obviamente, si tenemos un consumidor que se está hundiendo, hablando de la confianza, digamos que no tenemos un consumidor que está loco por consumir. Casi todo lo contrario. Tenemos un consumidor de que, vale, estoy consumiendo, pero no me acabo de fiar. Recordad, la semana pasada retail caía a pesar de que la inflación subía en mayo de una manera bastante contundente. Fijaros que, bueno, aquí tenemos el índice del sentimiento del consumidor. Veis que la Universidad de Michigan no es muy buena con tema de gráficos, una tablita de Excel y tira para adelante. Bueno, disculpadme, caímos desde junio, ¿de acuerdo? Desde 85, pero fijaros la tremendísima caída libre hasta junio 50. Es todo una caída, 81, 70, 72, bueno, aquí hay una pequeña subida, pero todo nos vamos hacia abajo. Todo nos vamos hacia abajo en 12 meses. Y lo último, y digamos, y es lo que está acabando de afectar así un poco todo, es el cambio de inflación que se está esperando, que se espera el consumidor, ¿de acuerdo? Esto es de la Universidad de Michigan también. Fijaros cómo pasamos para el año que viene de 4,2 a 5,3. Y aunque no lo parezca, vamos de 2,8 a 3,1, parece que esto solo sube. Pero la verdad es que teníamos aquí mismo, disculpadme, teníamos aquí mismo este 3,1. Anteriormente era un 3,3. La Universidad de Michigan, digamos que acabó de corregirlo. Pero anteriormente pues teníamos un 3,3, ahora tenemos un 3,1. ¿Qué quiere decir esto? Que parece que las estimaciones de inflación se empiezan a controlar a medida que la Fed empiece a decir, oye, no, 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 yo voy muy en serio contra la inflación y voy a subir tipos, pase lo que pase, como si me tengo que cargar la economía estadounidense. Y justo fue ese mensaje, justo fue en esa reunión donde hubo este cambio de chip, donde el mercado se dejó de preocupar de una inflación que no dejaba de subir para directamente enfrentarse a una Fed que no va a dejar de subir tipos hasta que la inflación se venga hacia abajo. Pero ¿cómo está la inflación ahora mismo? Vamos rápidamente aquí. Precios del café, sin grandes movimientos, bastante planos, parece que no se están moviendo hacia arriba, que es lo que nos interesa. No queremos que suban, puesto que obviamente va a ser inflacionario. ¿Qué tenemos aquí? Aluminio, también relativamente plano desde mayo, sin grandes cambios, como estamos observando, todavía no ha caído. Tenemos aquí los futuros de soya bean, tremendísima caída, como estamos viendo. Los futuros del wheat, del trigo, caída. Los futuros de la gasolina, ligeramente planos, pero obviamente ya fuera de máximos, es decir, no tenemos inflación aquí. Tenemos steel también viniéndose hacia abajo. Tenemos los futuros del corn, también corrigiéndose. Los futuros del cotton, los futuros de, digamos, fijaros qué tremendísima caída. Viva, viva. De una semana a otra, los futuros del algodón. Tenemos también los futuros de la madera, que se acaban de despeñar. Bueno, como estamos observando, esto es el BDI, esto es lo que nos cuesta mandar una cosa de un sitio a otro. También podríamos mirar futuros, como probablemente ya sepamos que está sucediendo con el WTI, con nuestro queridísimo petróleo, que acaba de también despeñarse en las últimas dos semanas. Así que estamos viendo que, por una parte, hay una desaceleración económica. Por otra parte, hay unas inflaciones en commodities que por lo general están viniéndose hacia abajo. Y por otra parte, hay una Fed que va a subir tipos hasta que la inflación se controle. Pero parece que la inflación se está controlando. Entonces, podríamos empezar a pensar que la Fed va a empezar, no va a subir primero de manera tan agresiva. Y lo segundo, podríamos empezar a escuchar de que la Fed recortará tipos de interés en la segunda mitad del 2024. Disculpadme, del 2023. Y la verdad es que eso es de lo que está yendo este mercado. La verdad es que la razón principal por la cual este mercado esté viniéndose hacia arriba es porque hay unas expectativas de que la Fed no va a ser tan agresiva como en un principio se pensaba, porque no se va a necesitar, porque la inflación ya se está abatiendo. ¿Y esto con qué nos deja ahora mismo? Nos deja con unos movimientos alcistas de nuevo que podríamos llegar a los 4.150, 4.160 o quizás 4.300. O quizás por alguna otra razón podríamos volver a besar los 3.600. Bueno, hay algo que no es macroeconómico pero también tenemos que mencionar y es que el S&P 500 todavía digamos que tiene un crecimiento en estimaciones de prácticamente el 11% año tras año. Y el 11%, esto es un 1 aunque no lo parezca, y el 11% era el crecimiento que teníamos del 2020 al 2021, el S&P 500 en beneficios por acción, y del 2021 al 2022. Con lo cual macroeconómicamente ahora que estamos un poco mucho más achuchados que del 2022 al 2023 todavía mantengamos para todos estos años, ¿de acuerdo? 11%... ¡Jesús! No sé por qué me da como el 10. 11% año tras año, 11% año tras año, y aquí otro 11% año tras año, como que lo dudo. Probablemente esto acabe viniéndose a un 9%, etcétera, etcétera. Y es aquí, digamos, donde vamos a tener otro grandísimo punto de inflexión, de inflexión que está a punto de suceder, que probablemente tengamos una nueva corrección, pero puede ser la última de este gran bear market. El lunes mismo empezaremos con la gran temporada de earnings. Nike saldrá al, digamos, rodeo y nos deleitará con cuáles han sido sus resultados trimestrales durante estos últimos tres meses, pero más importante, dónde acabaremos o qué estima la compañía de Nike que acabará generando para esta segunda mitad del año. Y quizás se empiece a aventurar contra el 2023, si sí ya tiene un forecast, si sí ya tiene un forecast, a lo mejor lo tiene que retocar, o no lo tiene que retocar, etcétera, etcétera. Entonces este mercado va a dejar ser un mercado que constantemente se mueve por datos macroeconómicos, y estos datos macroeconómicos se van a poner en el segundo plano, porque como estamos observando, como que ya no importan tanto. Parece que la inflación está cayendo, parece que la Fed no tiene que ser tan agresiva, parece que la economía se está relajando, con lo cual todavía va a ayudar más a la inflación. Esto va a quedar todo en un segundo plano, y en primer plano nos va a llegar de pleno el Earning Seasons, que bueno, empezó esta semana, y por la semana vamos a tener desde Nike, Micron, creo que también vienen los bancos, etcétera, etcétera. Esto va a ser súper importante, porque estas compañías todas en general nos van a dejar saber si sí o no tenemos ya que recortar estas estimaciones del 11% que tenemos de crecimiento estimado del 2022 al 2023, si las tenemos que recortar al 9%, al 8%, al 7%, ¿hasta dónde tenemos que caer? ¿Qué tan profunda será esta corrección? Si es que llega a serla, porque a lo mejor nos quedamos con este 11% y el mercado se le da por efectivamente dispararse. Personalmente no creo que nos quedemos en el 11%. El 11% eran las estimaciones que teníamos en enero del 2022, y como que macroeconómicamente la situación se ha enfrascado, enfraguado un poco, se ha, digamos, venido hacia abajo. Con lo cual no me extrañaría que tuviésemos una corrección. Ahora, la gran pregunta es, ¿dónde va a estar el mercado en el momento que empecemos a tener consenso de que no vamos a ver un crecimiento del 11%, sino que analistas empiezan a poner encima de la mesa un crecimiento del 8%, ¿dónde vamos a estar? ¿Vamos a estar en 3.900? ¿Vamos a estar en 4.100? ¿4.200? Porque obviamente, donde estemos nos va a permitir saber si sí vamos a volver a retocar estos mínimos de 3.600, si los vamos a atravesar, o si no, quizás no los vamos a volver a tocar y nos vamos a quedar en estos 3.900, quizás. Y la verdad es que me espero que esto sea lo último. También hay rumores, que todavía no hay nada confirmado, obviamente, de que va a haber una tregua por parte de Rusia y Ucrania, donde Rusia se queda con el este de Ucrania, Ucrania es aceptada por parte de la Unión Europea, etcétera, etcétera, etcétera. Pero que tampoco estoy viendo que esto nos vaya a llevar a ningún sitio en tanto en cuanto a niveles de producción de energía, porque Rusia va a seguir aislada con sus nuevos aliados China, India, Corea del Norte, etcétera, etcétera. Mientras que, por otra parte, Estados Unidos y Europa intentan ayudar a Europa a sacarse las ascuas del fuego, porque necesita energía de cualquier parte. Con lo cual, los precios del petróleo, me espero que vayan a quedarse por ahí. Sobre los 100, 120, no sabría decir exactamente si se van a volver a sobredisparar. Depende de China y de la demanda que tenga el mismo país, si, digamos, que decide abrirse por la situación, o si sigue, digamos, evolucionando sin situación. Y, por otra parte, obviamente también los miedos de recesión en Europa van a jugar un papel muy importante los precios de la energía, aunque ahora mismo Europa no es que consuma mucho petróleo, y bueno, no es que consuma mucho gas, porque el ruso, obviamente, ya le está diciendo que no. Así que, aquí lo tenemos, señores y señores. La verdad es que podríamos decir que es posible que lo peor todavía esté por llegar, pero esto va a ser aparentemente lo último peor. No hay más malas noticias. No va a haber Ceteris Paribus. A lo mejor a Rusia se le da por invadir a otro país, sabe Dios. Pero, sacando todo esto, macroeconómicamente no va a haber más malas noticias. Parece que lo peor ya ha pasado. Y si ya tenemos esta contracción de estimaciones de beneficios por acción para la S&P 500, que tanto nos estamos esperando, vamos a poder tener este pullback de nuevo y será efectivamente el último. A partir de aquí, el mercado ya estará mirando contra el 2023, donde la Fed efectivamente empezará ya a recortar los tipos, porque la economía se ha desacelerado demasiado, si es que ya lo está haciendo. Y esto nos va a dejar, señores y señores, ni más ni menos que en un nuevo ciclo económico, donde la Fed de nuevo se pone de parte del mercado, donde la Fed se pone, en parte, no con la impresora, pero sí rebajando tipos y facilitando crecimiento económico. ACA facilitando... ¡Cachín, cachín! Señores y señores, pues, espero que hayan disfrutado de este vídeo. Espero que hayan disfrutado de mi, digamos, visión para esta semana, la semana que viene, y probablemente durante los próximos meses, durante las próximas semanas, mejor dicho, contra los earnings que vamos a empezar justo ya mismo, este mismo lunes. Si ha sido así, si han disfrutado, no se olviden de darle al botonazo, de suscribirte, campanita, botonazo, de me gusta y chequear los links en la descripción del vídeo, especialmente si se quieren unir a nuestro grupo privado de Discord, para saber qué compro y qué vendo en este mercado, simplemente sacando cachín y dejándonos, obviamente, un poco de esta premisa de inversión, de buy and hold, porque con este mercado, obviamente, no es que funcione muy bien ahora mismo. Como siempre, espero que sean felices, que sonrían, que le digan a sus personas queridas que las quieren, y nosotros nos despedimos hasta el próximo vídeo. ¡Gracias!